Habrá más cargos contra el bronco, incluidos agresión ilegal de armas de uso exclusivo del ejército y enriquecimiento ilícito. El gobernador Samuel García señaló que la carpeta por la que Jaime N., o sea el bronco, fue detenido la semana pasada, es la primera por ser de mayor antigüedad. El próximo 11 de abril será la audiencia inicial del exgobernador.